El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro DiCostanzo y estas son las noticias en el mundo. Los republicanos prometen acabar con el Obamacare. ¿Qué es esto? Bueno, pues en un artículo publicado en el diario The Wall Street Journal, el senador Mitch McConnell, que es el líder de los senadores republicanos y el asambleista John Boehner, que es el líder precisamente de la asamblea o de la Cámara de Representantes, han prometido terminar lo que es considerado como el mayor logro de la presidencia de Barack Obama, su reforma al sistema de salud, conocido en Estados Unidos como Medicare, y el programa implementado por el presidente Obama, conocido como Obamacare. En la publicación, los republicanos definieron su plan legislativo, además de que combatirán lo que a su juicio son costos de salud que continúan aumentando bajo una ley fallida sin remedio. Así lo expresaron ellos. Y mientras yo les estoy diciendo todo esto, y la política en Washington es efervescente y huye, vámonos, si ustedes me lo permiten, hasta Chile. Han desactivado una bomba en Chile, in extremo. Déjeme contarles la historia. El gobierno informó que fue desactivada una bomba instalada en una estación del metro y una cárcel femenina en la capital china, y anunció que va a invocar la legislación antiterrorista contra quienes resulten responsables. Este artefacto es un extintor con pólvora negra y un mecanismo de relojería, fue descubierto por un jardinero del sector que dio aviso a la gendarmería, la gendarmería chilena y a los carabineros, que es la policía chilena, y que, bueno, pues estaba, es muy complejo, es un mecanismo complejo, lo cual quiere decir que no son precisamente, pues, vamos a decir, amateos, o no son precisamente improvisados los que hicieron esa bomba. En fin, parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile, que mantiene la opinión pública también ebulliendo. Déjeme ahora irme hasta Silicon Valley, porque Facebook también quiere combatir el ébola. Facebook está intensificando esfuerzos en la lucha contra el ébola, añadiendo un botón que facilita a sus usuarios realizar donaciones a organizaciones que estén combatiendo la enfermedad. Además, está desplegando 100 terminales de comunicación por satélite para mejorar los servicios de Internet y telefonía en zonas afectadas de África Occidental. Zuckerberg, el dueño de Facebook, ya donó 25 millones de dólares a centros de control y prevención y, por supuesto, está en vías de crecer. Esto que sería, pues, un apoyo importante, sin duda, al cerco sanitario y a la contención de la enfermedad del ébola, que, a pesar de las buenas noticias últimamente, pues, sigue siendo una emergencia y sigue propagándose alrededor del mundo. Déjeme comentarle a usted la jornada de México, la crónica en la jornada de nuestro país, en donde se registraron no solamente una manifestación de miles de personas en el Zócalo exigiendo la aparición de los desaparecidos de Ayotzinapa, sino también actos vandálicos de mayor envergadura. Después de diversas manifestaciones en el país que piden justicia por el caso Ayotzinapa, se registraron algunos casos vandálicos. En el Distrito Federal, un grupo de encapuchados prendieron fuego a una unidad del Metrobús y parte de la estación de Ceú. En Veracruz, un grupo de encapuchados prendieron fuego a la entrada del Palacio Municipal. No se han reportado personas lesionadas, pero las autoridades ya están tomando cartas en el asunto. En el caso de la Ciudad de México, capturaron a dos de ellos. Sin embargo, de acuerdo con los conteos que diversos medios de comunicación han ofrecido respecto del hecho, pues se trataba de un operativo realizado por aproximadamente 60 personas, de las cuales dos están detenidas en estos momentos. Mientras esto ocurría, el Zócalo de la Ciudad de México estaba lleno, pletórico de personas, que marchan miles, me refiero, que marcharon para exigir justicia y exigir la aparición de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Así son las cosas, sí. Y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de blureport.com.mx Y por supuesto, síganos en arroba Blureport y personalmente en arroba Ciro D. ¡Aplia tu mundo!